Tal vez no valorabas los detalles del amor Cuando lo dabas todo por amor Quizás me equivoqué en cosas Pero nunca te fallé Comentarios de la gente no nos dejan ser felices Amor, intentemos recuperar lo que casi se perdió Casi te pierdo, casi termino a un paso de dejarlo todo No sueltes de mi mano Es la promesa que nos hicimos Casi te pierdo, casi termino a un paso de dejarlo todo Yo te extraño demasiado Te extraño demasiado Y quédate a mi lado Amor Sonrisa Mix ¿Tú lo sabes? ¡Samozoa! El tiempo valorabas los detalles del amor Cuando lo dabas todo por amor Quizás me equivoqué en cosas Pero nunca te fallé Comentarios de la gente no nos dejan ser felices Amor Intentemos recuperar lo que casi se perdió Casi te pierdo, casi termino a un paso de dejarlo todo No sueltes de mi mano No sueltes de mi mano Es la promesa que nos hicimos Casi te pierdo, casi termino a un paso de dejarlo todo Yo te extraño demasiado Te extraño demasiado Te quédate a mi lado Amor Casi te pierdo, casi termino a un paso de dejarlo todo No sueltes de mi mano Es la promesa que nos hicimos Casi te pierdo, casi termino a un paso de dejarlo todo Yo te extraño demasiado Te extraño demasiado Y quédate a mi lado Amor Palmera Récord Estudio Palmera Récord Palmera Récord Palmera Récord Palmera Récord Palmera Récord Palmera Récord Palmera Récord